¡Hola! Yo soy Roshana, para el que no me conozca... ¡Buenos días a todos! Y en el día de hoy estoy muy, pero muy, pero muy emocionada, como siempre, porque tenemos videos de skincare, pero como una mezcla de un tag, de un challenge. Este video yo lo he visto muchas veces en la versión make-up, que es cuando agarran un tiempo determinado para hacerte un make-up y lo ponen como a competir con un tiempo mucho menor. Por ejemplo, yo me inspiré en un video de Nikkie Tutorials que subió recientemente, donde se hacía su make-up en 6 minutos y en 60 minutos o 50 minutos, no recuerdo en este momento. Yo lo quise adaptar un poquito de skincare, aunque sé que también hay algunos de skincare en la web. O sea, estoy segura que si pongo skincare 60 minutos versus va a salir alguno, ¿no? No estoy diciendo que lo inventé. Así que me emocioné mucho y dije, yo lo quiero hacer porque, la verdad, yo les he confesado mucho a ustedes de que yo soy de rutinas largas, de que a mí me encanta la rutina larga, pero también me gusta mucho la rutina corta, me gusta la practicidad. Ahorita voy llegando de la playa y en la playa generalmente utilicé rutinas cortas, concisas, rápidas. Por ejemplo, en las mañanas, si estoy apurada, tengo una junta, algo que tengo que hacer, hago una rutina corta. Obviamente no voy a poner el temporizador de la rutina larga ni de la corta, porque si no el video va a ser extenso, pero a medida que va avanzando el video, yo lo voy a tener en mi teléfono y les voy a ir diciendo o les va a ir apareciendo en pantalla cuánto tiempo llevo o por cuánto tiempo voy, para que veamos si cumplo el reto o no. Creo que lo que más me va a costar no es la de 6 minutos, no es la de 5 minutos, es la de 30 minutos. Esa es la que verdaderamente siento que me va a costar. Me va a sobrar mucho tiempo y tengo que ponerme a ver qué voy a hacer. Así que nada, ¡vamos a comenzar! ¿Listo? ¿Vamos a empezar? Ok, lo primero que voy a utilizar es un limpiador en aceite, este de Kiehl's a mí me gusta bastante. También me gusta mucho el de Palmers. Como tengo make-up, esto es lo mejor para retirarlo, lo aplico con la palma de mis manos. Y luego empiezo de forma circular, sin tallar tanto. Me gusta humedezar un poquito el rostro, como se dan cuenta queda como el aceite y el producto, el maquillaje cayendo. Pero no me lo quito con él, solo lo humedezco y pongo mi limpiador. Este es el limpiador que voy a utilizar, es el de CeraVe para piel seca. También hay uno para piel grasa que funciona muy bien para retirar maquillaje. Igual con la llamita de los dedos de forma circular, sin poner mucha presión en el rostro. O sea, no vamos a hacer así, con amor. Con agua bastante fría vamos a lavar nuestro rostro. ¡Uf! Me quedó súper limpiecita. Ok, llegamos ya tres minutos en lavarme el rostro. Ahora voy a utilizar este exfoliante de SoSkin. Este es mi exfoliante favorito, es bastante fuerte, por lo que yo utilizo este poco de cantidad. Y es el Dual Action, me fascina. Me enfoco primeramente en mi zona T y luego esparzo algunos granulitos al resto del rostro. Ahora sí, vamos al resto de la rutina. ¡Rápido! Hicimos exactamente cinco minutos acá. Tenemos veinticinco minutos exactos para continuar con la rutina. Yo creo que es bastante. Ahora voy a utilizar un agua micelar de Bioderma para quitarme restos de máscara de pestañas que tengo. Esto en la parte de abajo siempre me queda como un poquito. O sea, es mínimo lo que tengo, pero yo lo veo. Y si lo veo, existe. Y si existe, me da un tic nervioso. Listo, ahora voy a poner un poco de Mist, Mineral Water. Voy a utilizar estos parches de momi y que miren cómo los llevo para lo abajo porque de verdad me fascinan. Y me voy a poner en los ojitos nada más. Sobre todo ahorita que voy llegando de la playa si siento que mis ojos necesitan una hidratación extra. Y en el resto del rostro voy a utilizar esta mascarilla que miren la textura que tiene. Tiene una textura alucinante. O sea, ay no, no, no. Es demasiado rica. Es de lancón. Y a mí me gusta mucho la línea de estos. Yo tengo un video ya utilizando esta línea y me gusta mucho. Nunca había usado la mascarilla. Había utilizado el exfoliante y la mascarilla en gel. Ay no, huele delicioso. Huele a flores y tiene una textura demasiado rara. Primera vez que la utilizo, por eso estoy así como en shock. Me restan 22 minutos así que me la voy a dejar unos 10 minutos. Y continuamos con la rutina. Ok, decidí utilizar esta mascarilla de lancón. Primero porque me llegó y nunca la he utilizado. He utilizado más la rose jelly que me gusta muchísimo. Esta acá tiene ácido salicílico por lo que me va a ayudar a controlar mis poritos. Pero la sensación no es demasiado agresiva. No me arde, no me pica, nada por el estilo. La verdad la siento bastante chévere. Pero solo eso, que sepan que tiene ácido salicílico. Pero la textura es maravillosa. Listo, ya pasaron los minutos. Así que a lavarme mi carita. Wow, les voy a decir algo. Nunca había utilizado esa mascarilla. Y después que me la puse, que me puse a leer y decía ácido salicílico, me dio como miedo. Pero la mascarilla se siente súper mentolada. O sea, toda la piel se siente muy refrescante. O sea, esta mascarilla está muy, muy brutal. Y algo que me impresionó es que mis poros se ven muy, muy decentes esta vez, ¿no? Se ven mucho, mucho mejor. Tienen un aspecto mucho más limpio. Creo que la exfoliación más esta mascarilla es un súper win-win. Ahora voy a pasar al tónico. Y he estado utilizando desde hace un buen ratito este de acá, que es de Clarins. Me gusta bastante. Es alcohol free y es de una piel normal a seca. Lo que me conflictó un poco es que sí tiene un poquito de perfume, pero no huele, no... O sea, huele como abuelita. O sea, como literalmente como las colonias de los abuelitas. Así huele. Pero sí me ha estado gustando bastante. ¿Qué tiempo? Me quedan siete minutos, ¿ok? Sí, sí me va a dar tiempo. Demasiado me va a dar tiempo. No sé por qué me asusto. Claro que me va a dar tiempo. Ahora me voy a poner después del toner un producto para hidratar mucho la piel. En este caso un suero a base de ácido hialurónico. Este The Neat es el mejor porque tiene 14 cadenas o 14 tipos de ácido hialurónico. No estoy segura cuál es la forma correcta de decirlo, pero es extremadamente bueno. Me pongo unas cuatro gotitas y me lo esparzo por todo el rostro. Algo que me gusta de este producto es que automáticamente lo aplicas en tu piel, automáticamente se absorbe. Y me deja una hidratación muy increíble y muy luminosa. Es mi reparador SOS. El de The Ordinary también es súper bueno, pero siento que este es como mucho más efectivo porque tiene mayor tecnología. No sé por qué digo creo. Es así. Estoy segura que es así. Luego voy con el contorno de ojos. También voy a utilizar un producto de Neat. Saben que este es mi contorno de ojos favorito. Después está el Misson, que también me gusta mucho, pero este me encanta. Luego voy a utilizar una cremita de Shiseido. Esta cremita me viene gustando muchísimo. Es súper cremosa. Es súper humectante. Es súper hidratante. Deja una textura en la piel increíble, de verdad. Me gustan mucho Shiseido desde las marcas de alta gama que más me pican el ojito y más curiosidad me dan por probar. Y agregado a esto he estado utilizando tanto este Booster Detox como un Booster en la mañana como de Energy que me gusta mucho que son de Clarins. Y lo que hago es ponerle unas dos gotitas simplemente. Revuelvo bastante, bastante bien y me lo aplico por todo el rostro. Saben que lo de ponerse las cremas hacia arriba es un trauma que me dejó mi mamá. O sea, mi mamá todo se lo aplica hacia arriba y siempre me dice hacia arriba, hacia arriba. Si mi bebé me regaña, hacia arriba. Todavía me quedan unos cuatro minutos y voy a hacer algo que generalmente nunca comento en los videos, pero es algo muy importante que todos tenemos que hacer. Aplicar crema en el cuello y escote. Yo utilizo esta de Pixi que es de ceramidas. Soy un poco tacaña con la de Shiseido. Entonces en el cuellito me pongo esta otra de aquí que también es buena, pero ya saben, una escoto. Voy a hacer achú. Achú. Un poquito de bálsamo en los labios. Y no les voy a mentir en este paso, no es por el video. La verdad lo vengo haciendo desde hace un rato y me gusta mucho, mucho, mucho. Y es utilizar este aparatico de acá. No sé ni cómo se llama, pero es demasiado, demasiado relajante. O sea, literalmente, a veces hasta simplemente después de humectarme, espero un rato y me pongo unas gotitas de aceite y me empiezo a dar estos masajitos hacia arriba. Siento que me descongestionan, me relajan. Y aparte como que me quedo lela, pongo un playlist. Me quedo así viendo en el espejo, pensando. Es demasiado, demasiado delicioso. Termino de nuevo con el Miss. Y listo. Así termina mi rutina extendida de 30 minutos. Efectivamente, nos queda 1 minuto 21 segundos. Creo que estas rutinas así son súper chéveres, pero no creo que sean como para todos los días. Tipo, todos los días ponerte una mascarilla. Ponete parches, sí, porque siento que te ayuda a descongestionar, pero mascarillas como tal. No te puedes exfoliar todos los días. Entonces son como rituales semanales. Ahora vamos a ver la de día. A ver cómo me va, cómo me funciona. Solo son 5 minutos. No tengo ni siquiera tiempo de equivocarme o tiempo de quedarme viendo el teléfono o tiempo de cambiar la luz del baño al cuarto. Así que tengo que correr. A ver, nos vemos mañana. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 5 minutos empiezan ya. No tiene sentido dejarme residuos de máscara de pestañas por allí. Pensé que se me iba a hacer fácil la de 5 minutos, pero está bien difícil. Ahora voy a utilizar un tónico, el mismo que utilicé en la rutina del otro día. Porque ahorita voy a exfoliar, pero para que sea mucho más rápido la exfoliación, va a ser un exfoliante químico como en un pad. Ya vamos a ver. Y primero quiero nivelar mi pH para que los ácidos del exfoliante penetren mejor y hagan mejor resultado. Los que voy a utilizarlos son los de FiorSafe Beauty. Me gusta mucho esta marca. Se llama Radiant Spa. También hay unos de SoSkin, que saben que es mi marca favorita de skincare. Y lo que estoy haciendo es exfoliando la piel. Bastante bien para limpiar los porillos y hacer la rutina lo más similar a la otra rutina, pero con 5 minutos. Que por cierto, ¿cuánto me queda? ¡Me quedan 2 minutos! Ok, voy a intentar hacer esto muy rápido. Pero sí tengo que exfoliarme bien. No puedo solamente pasármelo y ya. Última vez, aquí voy por última vez. Y listo. Voy a esperar a que esto se seque. Me queda 1 minuto 50. 1 minuto 50. Voy a utilizar el Double Serum de Clarang. Me fascina. No se imaginan lo que me gusta este suerito. Agarro 2 pumps y me lo pongo en mi carita. Le da mucha luminosidad a la piel a este suero, la verdad. Para, no sé, cuando tienes la piel opaca también es increíble. Como ya no me da tiempo de agarrar otro producto, este también lo utilizo para mi cuello y escote. Ok, no me da tiempo de ponerme una mascarilla. Podrían pensar, en un minuto que me queda no me daría tiempo de ponerme una mascarilla facial o unos patches, shalala, shalala. Pero, para hacer un 2 en 1, voy a utilizar la Rose Jelly Mask, que es de la misma línea de la mascarilla que utilizamos el otro día. Pero esta, con esta puedes dormir. Ok, es una mascarilla overnight. A la mañana siguiente te lo puedes retirar y listo el pollo, puesto al sol. Agarro una buena cantidad y la aplico por todo mi rostro. A mí lo que me gusta hacer es dejarme la cantidad generosa, unos minutos para que la piel absorba la mayoría. Y ya para dormirme, que no quede en mi almohada o que quede en mi sábana, lo que hago es quitar un poquito el exceso. Pero dejando el producto que ya quedó en la superficie como un poco más adherido. O sea, quito el resto. No sé si me expliqué bien, pero es que estoy muy nerviosa porque estoy muy apurada. Y mire, no lo puedo creer, si lo logré. 10 segundos, 10 segundos me sobraron de toda esta rutina. Y ya estoy lista para dormir. Y espero que este video les haya gustado mucho, mucho, mucho. Saben que los videos los hago con mucho amor. Y intento no siempre darles como rutina de skin care, rutina de skin care. Porque siento que me he vuelto como demasiado beita a solo darle ese tipo de contenido. Entonces ahora le quiero meter un poco más de diversión, tag, challenge. Un poquito de cosas que a mí también me gustan. Como por ejemplo armar looks. Yo soy muy fan de como que de combinar diferentes prendas. Y no siempre estoy pensando en lo más costoso. De hecho me gustan mucho las cosas accesibles que me puedan alcanzar en mi bolsillo. Entonces como que el canal va a tener una mezcla de todo eso. Y quiero leer sus comentarios. De qué opinan de este tipo de videos. De videos como el anterior que subí. Si les gusta. Qué más quieren ver. Para que el canal no se vuelva monótono. Y no siempre estén viendo skin care, skin care, skin care. Así que para mí es muy importante su opinión. Es muy importante leerlas. Saber qué les gusta ver. Qué no les gusta ver. Qué podemos mejorar. Qué podemos agregar. Para mí es súper súper importante tener esta comunicación con ustedes. Porque básicamente yo hago videos para compartir con ustedes. Espero que este video te haya gustado. No te olvides darle un amonito para arriba. Dejarle un comentario lleno de amor. Y obviamente suscríbete al canal. Y sígueme también por mis redes sociales. Mi cuenta de belleza M&M Vlog. Y mi cuenta de Lux Lifestyle. Roshana Bracho. Te mando un besito. Bye.